Uno de los problemas que teníamos actualmente en España era que no teníamos información fiable del estado de salud que tiene la población vegetariana y vegana. Por un lado, bueno, es que no sabemos ni siquiera el número de personas, el censo realmente de personas que siguen este estilo de vida porque está bastante abandonado el colectivo por las instituciones. Si tomamos de referencia estudios de otros países, todo nos debería decir que la dieta vegetariana, las personas que la siguen, deberían estar completamente sanos porque es una dieta completa que si se lleva de una manera adecuada pues que al fin y al cabo se relaciona siempre con mejores marcadores de salud y con prevención de enfermedades crónicas. ¿Cuál es el problema y qué es lo que tenemos que mirar también? ¿Cómo se están aplicando las inexistentes recomendaciones de salud que hay por parte de las instituciones y por parte de ciertas sociedades y ciertos estamentos sanitarios de dieta vegetariana? Con este estudio lo que pretendemos un poco es ver a grandes rasgos cómo están comiendo la población vegetariana y la población vegana de nuestro país y, entre otras cosas, saber cómo está eso en relación a su estado de salud. Podremos sacar información y conclusiones bastante interesantes, pero por supuesto, siempre teniendo en cuenta que el mayor determinante de salud va a ser la dieta que estén siguiendo. Una de las conclusiones que seguramente tengamos que sacar a colación es que los consejos dietéticos que están recibiendo estas personas van a ser determinantes y, desgraciadamente, como no hay el suficiente consejo dietético ni en sanidad pública ni tampoco en privada y las opciones que encontramos dietéticamente en restauración colectiva son mínimos, es probable que tengamos que empezar por ahí a hacer esas correcciones y empezar a demostrar y empezar a hacer verdaderas recomendaciones que pueda aplicar lo que viene siendo el colectivo vegetariano y vegano.